Música ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro episodio más de esta que es su serie, serie Minecraft, episodio número 26 Y estamos de regreso y bueno como pueden observar aquí pues he hecho algunas modificaciones en este tiempo Que les voy a comentar el por qué no he estado o por qué no he subido o por qué he subido inactivo estos días Bueno, principalmente porque como ya saben y como se los comenté en lo que fue serie Hardcore Pues por ahí les comenté que tuve trabajo en lo que fue el sonido y pues estuve ocupado desde hace 8 días Exactamente hoy es jueves, entonces este video se estará subiendo posiblemente el viernes Y pues nada, entonces es por eso que no pude pues grabar el video ¿no? y subir no pude grabar nada Y después pues llegaba ya tarde entonces estuve haciendo algunas modificaciones Después entonces por ahí puse con cuarzo, el cuarzo que teníamos del Nether Hice unas escaleras y lo puse como unos sillones aquí también Aquí también con la madera Y bueno aquí hice como mi cuarto ¿no? Aquí hice dos libreros y saqué lana Y pues nada, no, que eso lo saqué del creativo, debo decirlo, lo demás y lo hice yo Aquí también, aquí puse algunas, algunas macetas Entonces se ve bien, se ve bien y pues nada, vamos a continuar porque les tengo, hice varias cosas Pero mientras tanto voy, porque vamos a ir al Nether, ahora si vamos a ir a echarnos varios episodios en el Nether Lo que me llevo esto, porque no tengo que comer después Y, pero antes de irnos al Nether, vamos para acá Acá, pues recordarán que teníamos este, el cercado o el criadero de animales que eran vacas Entonces pues, si ha crecido en estos tiempos, no saqué nada del creativo, eso es seguro Y pues como pueden ver aquí, ya tenemos a más Después de tres que teníamos con los mesarritos que estaban Ahora ya hay más, se han reproducido Y pues ya tenemos dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez Ya tenemos diez vacas, las cuales me van a ir sirviendo Es más, de hecho, me dejen ver si puedo hacer que tengan más vacas Y tú, y tú, sí, claro, claro que sí Y tú, y tú, y tú, y tú Creo que sí, van a salir más Pues más, becerritos, ¿no? ¿Ya no quieren? ¿Ya no quieren? ¿Ya no quieren? ¿Ya no quieres? Lo que no entiendo es por qué no crecen Debería de darle y crecer como los caballos Porque se ve como van creciendo En fin, dejen de salir Este, lamentablemente pues Después tienen que llegar a su final, ¿verdad? Y por acá tengo Unos de pollitos ¿No salió? Siempre tengo esa mala suerte de que nunca sacan del huevo los malditos pollos Y aquí tengo Tenemos dos, cuatro, seis, ocho A ver, dos Cuatro, cinco, siete Siete, perdón, siete Siete pollos, los cuales entonces hice todo esto Tenía por ahí Este, más Esta piedra brillante Que habíamos sacado del Nether En fin, eso fue lo que hice Y viene bien ¿Por qué los pollos? Las vacas recordarán que pues Es para sacar el cuero y poder hacer Pues la estantería de libros Ahora, los pollos También sirven porque Necesito plumas para hacer más flechas Entonces también tendremos que ir a buscar Flynn O Pedernal Para poder hacer las flechas, ¿no? Y bueno, pues sin más Vámonos al Nether Esto es Y esta pues ha quedado aquí Esta oveja Este, vámonos al Nether Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ah, me pude haber ido por Ah, en fin Y así va a ser Como vamos a tener aquí Ya están los cultivos al máximo Después vendré a cultivar Ahí están los caballos Y pues nada La caña de azúcar Que también Va muy bien, ¿eh? Entonces vámonos Vámonos al Nether Que ya no hemos ido en un buen rato Tendremos que buscar Pues Lo que son La fortaleza La fortaleza del Nether Encontrar Lo que son Un spawn de Blaze Oh, fue mi black Este Permítanme Lo que se carga Ya ven que mi compu Pues Se traba más En el Nether No tanto O sea, lo que ya hemos explorado Pues ya lo carga rápido Pero como es otra dimensión En fin Ya saben La cuestión, ¿no? Entonces Eh ¿Qué les iba a comentar? Ah, sí es que me falta poner algunos Falta poner este Algunos Muebles Para que se vea mejor ¿No? En fin Cosas Detallitos Por ahí Entonces Como les comentaba Tendremos que encontrar la fortaleza Vine Ya había venido Pero Eh Al parecer Sí encontré Entonces Tuve que ser un pequeño Bueno, ya lo verán Si es que Vamos Si es que no nos parece Un maldito gas Vámonos por Esto que también hicimos Que Para aquellos que no lo han visto Pues veanlo Porque la verdad Sí Llevo su tiempo Pero la verdad Valió la pena Entonces Vamos a buscarlo Y Vamos a ir por allá Directo Entonces Misión Encontrar primero la fortaleza Después Pues ya veremos Que más Encontramos Necesitamos encontrar Lo que es Ah ¿Qué? Necesitamos encontrar Lo que es Este Un spawn Blaze Para poder sacarle Sus varitas de Blaze Así que Podríamos hacer Hacer las porciones Una vez teniendo eso Ay Verruga del nero Es cierto Verruga del nero Ah Pero ¿Cómo le gusta fregar Al Caldito gas? Y bueno Vamos a continuar Por aquí A ver si Esto no me da Y Tenemos nueve de experiencia Empezar a juntar Experiencia Porque por aquí Ya había venido Aquí fue donde morí Perdí parte de la armadura Encantada Ay Estoy Voy a morir Si es que Vámonos corriendo Mejor Corramos Creo que es por Ah si Aquí está Miren Aquí está Hice unas pequeñas escaleras Y Hice La entrada Nos vamos a ir Ahora si Directo No Vámonos directo Y Creo que se escucha El carro Del vecino Van llegando De la escuela Pues si Entonces vamos Por todo este ¿Dónde están las antorchas? Necesito poner antorchas Una por aquí Otra por acá Luego otra por acá Luego otra por acá Otra por acá Y como les comentaba Quería meter el mod Del armor Movement Para poder volar aquí Y acá Bien Pero Pero Siempre hay un pero No lo aguanto la compra Esa fue la cuestión A ver Como carajo Voy a subir Y ahí va de regreso El carro Entonces No traje Ni maldita piedra Voy a creer Ah Este pico Ya lo tenía por ahí Ahora que vinieron Los invitados Lo hicieron Lo encantaron Con su experiencia Pues me Me quedé Entonces Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Sí El cual mina Muy rápido Tiene Ah pues eficiencia Uno con razón Sí Muy muy Esperemos No morir La cuestión es que después Tendré que hacer Una escalera Por lo mientras Voy a entrar Así Y buscar El spawn De blaze Entonces Experiencia Encontrarla Y encontramos Ahora sí De las Dos fases que dijimos Ya llevamos la primera Que es Fortaleza Segundo Encontrar El spawn De blaze Déjenme marcar Por aquí Porque si no Me voy a perder Entrada Si no después No voy a saber Ni donde estoy Y va a haber Por aquí el hombro Necesito encontrar Verrugas Verrugas Del nether Sí Aquí está cerrado Mmm Ahí también Está cerrado Entonces Tendremos que ir Ah mira Un magma Necesito el magma Para Que me dé No me dio nada Pues Pues lo que es Él no Una bola de slime Pero Una bola de magma Me parece Sí Uy Me espanto Aquí Está cerrado Voy a quitar Mientras Esto de Aquí Necesito la experiencia Para poder encantar Ya mis cosas Y nada Pues nada Estamos en el nether Y hacía falta El nether La verdad es que Hacía falta El nether Venir aquí Este Encontrar la fortaleza Ahora sí A encontrar Lo que es Eh Dijime que iban a ir Acá no hay nada Pero voy a minar Esto El cuarzo pues Ya le vi una utilidad No Para hacer Pues los muebles Aunque no quedan muy bien Con Bueno sí pero Debería mejor En una casa Encontramos el La misión 2 Era encontrar El spawn Ahora Ahora viene lo bueno Traigo protección Proyectiles Protección contra el juego 1 Proyectiles Preparar mi otro Pico ¿Saben qué? YOLO YOLO A mí no me hace senso 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 Ah sí Sí que me sirve Entonces le tapamos Le tapamos Por aquí Le tapamos Por acá Y nada Ya tenemos Nuestro spawn de Blaze Y vean Yo Cuando juego Y así Llego a encontrar Lo que es El spawn Siempre hago esto Aunque aquí Por Defecto Ya lo tiene Hago una pequeña Un pequeño cercado Apenas me dieron Este De piedra Para que no Tanto Lo que es El gas O el Blaze Pues no lo destruya Bueno que no lo destruya Aunque No 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me dio nada ¿De qué es? Filo 2 Y empuje 1 Entonces Así lo vamos a hacer Vamos a A cubrir después En lo que quito esto Y pues nada Ya Ajá Te falló Ajá No no te falló Saben que yo aquí estoy muriendo No me había dado cuenta Así es que Pues nada Vamos a comer Dejar que se nos recupere la vida Y aquí ya tenemos ¿No? Entonces vamos a marcar el spawn Tal vez después Lo cerquemos Como les digo Hagamos una pequeña puerta Porque así ya no pueden salir Y disparar de diferente lado ¿No? Es muy bueno La verdad Te lo recomiendo Tanto hacen Una granja de experiencia Como de Lo que son Las varas de Blaze La verdad Está súper súper bien A mí Me ha funcionado Y que mejor quedó Ahorita en la serie Necesitamos ahora Encontrar verrugas del Nether Tercer misión Del Nether Ahora sí Encontrar las verrugas del Nether ¿Qué, qué, 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 qué Fallaste, amigo Amigo Fallaste Ahí tú No me vas a dar No me vas a dar Si me desca No me dio nada O sea No me dio Ni una mugre Vara de Blaze Voy a tapar todo esto Así es que necesito traer piedra Para la próxima vez que venga Aquí voy a marcar el spawn Ahí tengo que irme Tengo que irme Ahí está Entonces Aquí está el spawn ¿No? Yo creo que Mientras tanto Debemos ir a investigar En otro lado Es que Mato ese Blaze Y nos vamos La verdad es que ha sido muy bueno Ahora sí Venir al Nether La verdad es que sí Entonces Lo que me está protegiendo No son mucho los pantalones Pero Ah, no, sí Sí, sí, protegen Así es que vamos Ya llevamos nivel 16 Uf Hay una maldita barra de Blaze No puedo creerlo ¿Será por el empuje? Tendré que después Ir a encantar Pues otra mano Se lo revienta Lo revienta Y eso Así que no me de nada Como este de aquí Creo que no me gusta De este tratamiento De empuje Ya me dio Ah, ya tengo tres Muy bien, muy bien Entonces Es Spawn Aquí Muy bien Vamos a ponerle De color amarillo 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 Ah, de blanco ya Entonces Vámonos Ya tenemos lo suficiente Para hacer Tres Tres de pociones ¿No? Tres están de pociones Ahora La cuestión es que nos hace falta Me voy a ir por Ah, que genial Creo que no me gusta A ver Voy a ir a rodear Por aquí Ahí Son lo mismo Entrada Está por allá No sé si por aquí habrá A ver Vamos a buscar Es que Oh Esto es lo que no quería Esto es lo que Posiblemente estaba evitando Porque no tenemos todavía Protección contra fuego Entonces Nada Vamos a morir Entonces El spawn Está aquí Acá Debe de haber algo Debe de haber algo Siento que debe haber algo A ver A ver A ver A ver A ver Ah Se acabó un pico Y nada Tengo otro Siempre hay que venir preparado Aquí pues aunque quieras Aunque quiera uno Que Tenga agua y todo eso No sirve Aquí Aquí si no sirve Aquí el agua se evapora Y bueno ¿Qué más? Vamos Vamos Quitamos toda esta Experiencia No sé Necesitamos encontrar Otro lado De la De la De la De la De lo que es La fortaleza Parece que en la entrada Había una Parte en la que subías Porque era Oiga No había ido Para acá O si Ah no Si 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 Había ido Aquí está el spawn Señores Aquí está el spawn Lo mal es que no te marca Lo que es la fortaleza Acá Creo que no había ido No Acá no había ido Aquí no faltaba Entonces Es esta cuestión Oh está largo Está largo Vamos 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 Y bueno Pues yo creo que hasta aquí voy a dejar este episodio Bastante bueno la verdad Donde pues Ok Ya encontramos otra parte Otra parte A ver vamos a buscar Escucho Un esqueletón Y se Es un Wither Esqueletón Un esqueletón Wither Sabía Que estaba ahí Pues nada Pues yo hasta aquí me voy a despedir Como siempre Pues Recordándoles Que se suscriban al canal Si no lo han hecho Y que sigan La serie La serie De hardcore Y Esta serie Minecraft En lo que yo aquí Pues mato A este Parece que Hay acá arriba Oh por dios Wither 2 Uno Ya Y pues nada Pues Ya saben Que mi nombre es Mister Elxrow Y nos vemos Hasta La próxima Bye Huuu 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 Gracias por ver el video.